Más allá de los datos, los powerpoints nos presentan una cantidad de elementos que dicen que estamos mejor y no se percibe eso, porque continúan los hechos violentos, Rolando Roy. Bueno, tenemos que hablar de esto que ocurría en el barrio Santa Ana de Asunción. Fíjense las imágenes. Ah, esto es otro. Esto es una imagen que se repite constantemente. Pensé que era el caso del Vol. Esto ya habíamos mencionado anteriormente y ¿por qué vamos a empezar por esto? Sí. Porque, imagínate vos, esto, a ver, ocurrió el sábado pasado, pero ¿por qué vamos a esta imagen? Porque después vamos a contar un hecho terrible que ocurrió simplemente que... Parecen patrullas. Exacto. Ya habíamos comentado una vez, Mario, que hubo un tiroteo, usaron cámaras. De acuerdo. Por territorio. Claro. La famosa cuestión entre los pandilleros. Exacto. Es un grupo que opera ahí en la zona de Santa Ana y esto se dio el fin de semana nada más. Y ahí ven cómo se mueven ellos, pero este caso en particular acá voy. Un joven que trabaja como motobol recibe un pedido de un pasajero para 31 proyectadas y México. Fíjate, el de rojo que está recostado por la furgoneta sería el cliente. El supuesto cliente. Exacto. Y ahí detrás, los dos jóvenes que ya estaban detrás del árbol, mimetizados ahí. En posición ya. Exacto. Y ahí se acerca la moto que va a maniobrar para subir al cliente, a quien tenía que llevarla al centro, y ahí ya se le vienen encima. Los otros dos que estaban detrás de la furgoneta, que tenían una especie de escopeta en la mano, le sacan todas sus cosas, fíjense, y ahí corren. Y se meten de vuelta al barrio. Se meten de vuelta al barrio. Dice que la persona que pidió el servicio de motobol ni siquiera se tomó el trabajo de utilizar una cuenta falsa. No. Usó sus propios datos, usó esa está la pauta que ni ahí están, no les importa absolutamente nada. Pidió con su nombre, su apellido, con su cuenta habilitada, pidió el servicio de motobol y estaba ahí esperando. Este muchacho dice, hace tres meses estoy trabajando de vuelta en bol para poder generar un poco de ingreso, y es la segunda vez que me asaltan de esta manera. Le llevaron su mochila, su celular, le llevaron absolutamente todo. Dice que uno de ellos es un joven que salió recientemente de la cárcel. Hace poquito salió de la cárcel. Eso es al menos lo que mencionaba. Son muchísimas imágenes que muestra el momento. Simplemente vamos a repasar esta principalmente, donde se observa a los dos y el supuesto cliente. Ahí, fíjate, el primero que se acerca ya se esconde. Con qué impunidad, ¿no? Sí, ahí saca el arma. Es un arma raro esa blanca, no lo conozco yo. Fabricación casera. Me parece de fabricación casera. Ahí tiene la mano. Ahí está, ahí está, ahí está. Un antillo percutor y ya está. Sí, ahí está, parece un... Es raro. Es tipo un mocañujá parece. Algo así es. Y ocurrió así, lo que lamentaba él que se fue y se hizo hacer la denuncia, llevé el circuito, llevé la foto, llevé todo lo que se podía, pero hasta este momento no tengo respuesta, y en gran medida depende de la fiscalía que tiene que mover ahí las acciones para poder llegar a estos delincuentes. Él habló y esto es lo que decía. Ahí me pidieron motovol y me fui para recogerle al pasajero y cuando llegué al lugar me atacaron. ¿No te atacaron o no te dijeron algo primero? Y el muchacho que pidió el motovol me hace la seña, me fui, estaba solo prácticamente, aparentemente estaba solo. Y cuando llegué a donde él mismo estaba, salieron dos más, uno con escopeta recortado salieron. ¿Con escopeta? Con escopeta, abajo de su camisa, recortado, tipo casero. ¿Dónde salieron ellos? Y detrás de una camioneta salió, detrás de una camioneta. Estaban ocultos. Estaban ocultos, sí. ¿Te tendieron una trampa? Una trampa. ¿Ya te pasó esto alguna vez? Y la verdad que una vez me pasó, pero no era así, tanto así. ¿Cómo fue la otra vez? La otra vez me pasó, pero... O sea, ese hacía cruz roja, más o menos. Parecido, pero no tanto así. Esta vez con escopeta me... Ah, con escopeta. Con escopeta. Es la segunda vez que te asaltan así. Sí, acá. Sí, acá el trabajo. Y para ahí también es la segunda vez. Ajá. ¿Cómo que da? Si no quieres volver a trabajar, te da miedo. Y la verdad que ya en este ahora ya no. Voy a buscar otra cosa que hace. Otro trabajo, por ejemplo, delivery. ¿Los delivery también le asaltan? También delivery, sí, delivery, pues. Es traumático para vos. O sea, que te apunten con una escopeta dos veces en tu vida para asaltarte. Y sí, fue muy traumante. ¿Acá? ¿Acá? Traumante. ¿Qué te llevaron aquella vez? ¿Sí? ¿Qué te llevaron la primera vez? Es casi tu... Mi aparato celular, así billetera, efectivo, esas cosas. Lo que te llevan. ¿Y ahora? Y ahora mi teléfono y... Mi mochila, todo mi documento, mi plata un poco también. ¿Yo te siento asustado todavía? Más o menos asustado. Y lo bueno es no... Yo, por ejemplo, no reaccioné. Leí todo lo que quería con manos arriba, digamos. Eso es lo mejor. Porque, o sea, ¿no? ¿Qué pasa esto a mi colega aquí? ¿Qué te pasa lo malo que quieras? Entrega todo, entrega todo. Entrega todo. La vida no tiene precio, ¿verdad? No. ¿No tiene familia? Sí, tengo justamente... Porque yo casi le atropellé. No sé si se ve en el video. Le he atropellado a ese que tiene copeta, pero después pensé. Yo voy así rápido ahora y... Vino también mi cabeza, mi... Mi hija y ahí me quedé bien. Bueno, triste el relato, ¿no? Lamentable. Un hombre trabajador y él mismo dice... Le recomiendo a los demás que entreguen nomás todo. La vida no tiene precio. Pero ¿cuánto sacrificio que se pierde en un rato? Porque unos vagos deciden de onda despojarle de todo lo que tenía. Sin preocuparse ni siquiera cubrirse el rostro o nada. Esto ya es una especie de costumbre, Rolando. Exacto. Y también una discusión que viene arrastrándose ya hace bastante tiempo. El domingo pasado... No, el fin de semana pasado le habían asesinado a un vol conductor de vehículo en Villa Hayes. Y eso generó muchísima indignación. Y de vuelta se volvió a hablar del tema de la vulnerabilidad de la plataforma que no le da garantías al conductor. Y muchas veces tampoco al pasajero. Y otro tema que decían que cuando en esta plataforma en particular empiezan a rechazar viajes va bajando la calificación de ellas. En algunos casos se les bloquea. Entonces por ahí va el tema y hay muchísimos cuestionamientos porque no regularizan su cuestión de aplicación. Ahora, yo también quiero mirar desde otro punto de vista. Si bien en la zona de Petirosi, del barrio Inusilio Petirosi, de la zona de Santa Ana, de 42 proyectadas y antequeras, ya en el fondo 46, 47, hay personas que delinquen, hay personas que consumen. Pero también hay una gran masa de gente trabajadora que todos sabemos que no hay transporte público. ¿Y qué pasa? Hay gente que necesita irse en motovol o llegar en motovol. Gente que sale a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 2 de la mañana. Y disculpen que me extienda, pero estos que hacen que estas personas tengan que quedarse a dormir en la calle porque no pueden entrar porque nadie les quiere llevar. Hay zonas, hace la zona de Coabolaños, que no entra más ningún servicio a plataforma, ni moto, ni auto, ni nada, por la inseguridad que se vive. Eso es terrible, dejarles inmovilidad a la gente. Bueno, es cierto y vamos a ir hablando del tema porque también las plataformas después castigan a los que nos cumplen los pedidos. Y los que nos cumplen, los cumplen porque tienen miedo y hay todo un círculo vicioso. Y otro tema que hoy quiero dejar ahí, después voy a preguntar porque me preocupo por un muchacho que no sé por dónde está, que está ahí por afuera, que está moja así y pone así en el viento porque quiere saber si hay alerta meteorológica. Un muchacho joven que está arrancando en estas lides y que ya es muy conocido, querido y famoso, pero que está raro. Bueno, responde al nombre de Mariano, si lo ve, por favor avísenos. Pero antes les dejo este titular. En la Argentina están discutiendo y ya van a aplicar el disparar antes de decir alto. Ojo, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? La policía va a estar autorizada a disparar directamente sin altear, entre comillas, a nadie. Porque esa es una disposición que se usa en la policía en todo el mundo. Alto policía, tiene que levantar la mano y ahí se entrega. Como aquí nadie se entrega, al contrario, todos disparan, todos atacan, todos asaltan. Bueno, están eliminando ese protocolo en Argentina. Es un gran debate, la gente está a favor.